Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y a nosotros nos encanta conversar con nuestros graduados de la UCSG. Es por ello que hoy me acompaña la licenciada Cecilia Arteaga. Ella es graduada de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchísimas gracias Cecilia por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. ¿Cómo estás Paula? Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor poder regresar a los medios de nuestra universidad para compartir información con ustedes o para incluso saber el desarrollo que está teniendo la universidad. Muchos se preguntan entonces Cecilia, tal vez aquellos que están optando o piensan escoger la carrera de Nutrición y Dietética, ¿a qué se dedica una persona que es graduada de la carrera de licenciatura en Nutrición y Dietética? Cuando yo inicié la carrera, de hecho tenía un enfoque bastante grande. La carrera como tal era una carrera que se dividía en Nutrición, Dietética y Estética. Teníamos tres ramas principales a las cuales poder enfocarnos de manera profesional. Tengo entendido que ahora ya la carrera está tomando un enfoque diferente que solamente es Nutrición y Dietética. Puntualmente en el campo de la Nutrición y Dietética podemos abarcar muchísimo desde la parte de atención primaria en salud. Esto que incluye centros comunitarios, esto que incluye los lugares donde se inicia recién el proceso de atención y en salud, hasta lugares ya especializados como de soporte nutricional, incluso investigación. Afortunadamente toda la estructura de la malla, todas las asignaturas que se den nos permiten desarrollarnos en esas áreas. Puntualmente yo desde que inicié en mi carrera laboral principalmente, con seguir la universidad, me comencé a desarrollar primero en el ámbito comunitario, luego pasé a algo un poco más de nutrición laboral, específicamente trabajando con empresas que se dedicaban a dar esta asistencia nutricional hacia sus colaboradores. Luego pude involucrarme un poco más en la parte clínica, puntualmente en la parte renal y después en la parte de investigación. Todo este conjunto de prácticas, todo este conjunto de actividades que podemos hacer desde que nos graduamos, es bastante amplio y donde podemos desarrollar mucha experiencia. Tú siempre supiste que querías estudiar la carrera de nutrición. ¿Por qué decidiste también escoger la Universidad Católica como tu alma mate? Justo cuando estaba en los últimos ciclos, en los últimos niveles de colegio, recuerdo que me llamaba mucho la atención todo el tema de labor social en nutrición, todo esto de apoyar a poblaciones vulnerables, poblaciones que sufrían de mucha hambruna o incluso poblaciones que cursaban con altos índices de obesidad. Entonces desde allí fui centrándome un poco más en el área en la que quería abordar este tipo de problemas. Entonces fui investigando un poco más, me encontré con la carrera de nutrición, me gustaba mucho toda la estructura de la malla que tenía en ese momento la Universidad Católica y fue una de las razones por las cuales decidí estudiarla allí. O sea, tu principal razón en este caso fue la vocación. Cuéntame un poquito cómo fue los inicios también cuando entraste a la universidad, tal vez era lo que esperabas, que aprendiste dentro de tu universidad, que lo pudiste aplicar luego cuando ya saliste al campo laboral. En los inicios se inicia como en casi toda carrera con materias bastante básicas, pero algo que sí está con muchísimo la universidad y que siempre voy a estar agradecida con esta formación que nos dieron fue el involucrarnos desde los primeros ciclos con la parte clínica. Nosotros ya desde segundo, desde tercer ciclo, teníamos relación con médicos o con nutricionistas que estaban laborando en la parte hospitalaria. Nos permitían hacer prácticas en estos lugares y esto nos permitía acercarnos más al paciente. El hecho de no solamente ver lo que está en artículos, no solamente ver lo que está en libros, lo que nos enseñan ellos en clases, sino ver la realidad del paciente. Entonces esto fue espectacular porque nos permitió el acercarnos mucho a la parte hospitalaria y de allí fue naciendo mucho más o fue aumentando este anhelo de poder desarrollarme en esta parte, en esta parte clínica. ¿Qué tipo de proyectos también realizaban dentro de la universidad? Muchas veces los tipos de proyectos que nos hacen hacer dentro de la U nos acercan bastante a lo que va a ser la vida profesional. ¿Tienes alguno en específico que te recuerdes que te haya gustado o que tal vez te haya marcado? Sí, recuerdo que cuando hacíamos las prácticas de una materia relacionada con nutrición clínica infantil, teníamos participación en las áreas del Hospital Teodoro Maldonado. Recuerdo que hacíamos las ferias estas de la semana de la lactancia, dábamos charlas hacia las embarazadas y las mujeres que estaban dando de lactar. Era realmente enriquecedor porque lo que veíamos en los libros a veces diferió un poco de la realidad de la población. Nuestra población ecuatoriana, nuestra población costeña como tal, tiene características en los hábitos de alimentación, en las conductas alimentarias como tal, que son muy puntuales y que se deben abordar de una manera bastante específica. No centrarnos tanto en la recomendación de que no es lo que dice tal guía o lo que dice tal libro, sino que adaptar todo eso hacia la realidad de nuestra población. Entonces, esas prácticas, ese hecho de involucrarnos en los proyectos sociales que tenían la universidad, que tenían con otras instituciones, nos permitió, en general, creo que lo puedo comentar con mis otros compañeros, crecer mucho en ese ámbito, en ese ámbito de involucrarnos en la parte social de nutrición. Y hablando un poquito también acerca de la parte social, sabemos que en la UCSG se hacen prácticas que vinculan a los estudiantes con la comunidad. ¿Te tocó hacer prácticas de vinculación? ¿Te tocó hacer prácticas pre-profesionales también? Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia? Por supuesto. De mis prácticas favoritas, recuerdo que esta vinculación con la comunidad incluían visitas a sectores donde existían niños con grados bastante altos de nutrición, y sectores que eran los que estaban relacionados con la atención primaria en salud, como te mencionaba en un principio. Entonces, estas prácticas que eran de niños eran bastante bonitas porque íbamos a hacer la evaluación nutricional, conversábamos con ellos, y era un acercamiento muy, muy agradable. Cuando estábamos en los centros de atención de primer nivel, por ejemplo, cuando estábamos en los centros de salud tipo A, teníamos a estos pacientes que estaban en control de las enfermedades crónicas, que iban recién a hacer los primeros seguimientos de esos niños. Entonces, eran oportunidades sumamente importantes para nosotros poder llegar con el apartado nutricional. Desde allí, nosotros podíamos ya comenzar a hacer recomendaciones, podríamos hacer todo el seguimiento del paciente si se pudiese llegar a otros niveles de atención también. Entonces, fue como los primeros pasos para luego poder seguir creciendo en la parte de nutrición clínica como tal. Y con esta información, Cecilia, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar seguiremos conversando acerca de la carrera de nutrición y dietética de la UCSG. Así que no se despegue que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con Cecilia, que es graduada de la UCSG. Y ya nos hablabas un poquito acerca de tu experiencia en el campo laboral. Y es bastante extensa también. Se ve que eres joven y aún así tienes ya bastante experiencia en el campo laboral. De las cosas que has hecho, coméntame un poquito de qué se trata, de cómo ha sido también esto, de cómo fue tu primer trabajo tal vez, y cómo ha sido este proceso de ir adquiriendo diferentes experiencias. Como todo profesional, creo que desde que se gradúa, tenemos esta incertidumbre de saber cuál va a ser nuestro primer trabajo, si lo vamos a encontrar, en dónde va a ser, cómo va a ser. Y realmente, como todo profesional también, fue bastante difícil encontrar este primer trabajo. Y lo tuve en un hospital del día. Recuerdo que fue en un hospital que daba atención principalmente a personas con enfermedades crónicas. Yo era la encargada de todo el servicio de alimentación. Estaba en el área donde tenía que recibir a los pacientes. Después de recibir su consulta con endocrinología, por ejemplo. Y pasaban al servicio de nutrición, donde tenían su consulta nutricional. Desde pacientes con enfermedades crónicas, como te mencionaba, hasta niños. Toda esta labor fue bastante horda, porque desde lo que nos enseñan en la universidad, hasta llevarlo a la práctica diaria, es bastante corto lo que realmente se puede abarcar, ¿no? Entonces, este hecho de poder ir aprendiendo con los pacientes, de poder ir siguiendo su evolución, fue realmente enriquecedor también. Fue una experiencia que me permitió conocer mucho más el alcance de la nutrición como tal. Cuando estamos en la universidad, nos dan muchas herramientas, nos dan muchas guías para poder abordar a un paciente. Pero cuando ya lo tienes ahí, cuando estás en la consulta con el paciente, es un mundo completamente diferente. Cada paciente que llega, cada situación que presenta, cada complicación, cada patología, dependiendo de cómo va evolucionando el paciente, requiere un abordaje completamente diferente. Y eso es lo que sí está con muchísimo de la carrera, que te permite seguir aprendiendo, incluso cuando ya te has graduado. Entonces, este fue mi primer acercamiento en la vida laboral. Este hecho de poder trabajar con pacientes, básicamente con enfermedades crónicas, un poco en la parte pediátrica. Y ya luego fui avanzando hacia la parte ya de nutrición laboral. Todo esto de involucrarme con colaboradores de empresas, el hecho de manejar grandes grupos de pacientes, de 200, 300 pacientes, fue realmente sumamente agradable. Fue una experiencia bastante buena. Justo tuve una reunión con quien fue mi primera jefa, mi primera jefa mujer, para la redundancia. Y tuve una reunión con ella, me comentó el proyecto que iban a hacer, el proyecto que tenían planeado para una empresa. Y me gustó mucho la idea, toda la estructura del proyecto como tal. Y comencé a trabajar con ella. Fue casi un año y medio de estar allí, trabajando en dos ediciones de ese proyecto que se hizo. Un proyecto que fue muy bonito. Pudimos cambiar muchísimos hábitos de los colaboradores de esa empresa. Fue un proyecto donde quedaron muy buenas experiencias y se hizo una labor muy bonita. De allí justamente tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en una clínica de pacientes renales. Y tuve que compartir el trabajo que hacía en esta empresa con la clínica. Entonces, básicamente trabajaba en dos lugares. Tres veces a la semana en un lugar, dos veces a la semana en otro lugar. Y en la empresa tenía que hacer viajes, tenía que estar una semana en Quito, otra semana en Puerto Viejo. Entonces, era un trabajo bastante demandante. Ya me tocó decidir al final, porque cada vez iba creciendo más la población de pacientes en la clínica donde estaba, decidir con qué trabajo al final quedarme. Decidí quedarme en la parte que era renal, porque se enfocaba un poco más en lo que siempre había querido, trabajar directamente con los pacientes en condiciones un poco más crónicas. Y de allí estuve trabajando en esta clínica casi dos años. Fue una experiencia increíble. Conocí pacientes, conocí compañeros de trabajo increíbles, que me permitieron crecer muchísimo como profesional. Y siempre con este anhelo de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, en este tiempo saqué dos diplomados relacionados con la parte clínica también. Y pues seguí trabajando en la parte de investigación, que también es un área que me gusta muchísimo. A veces me cuesta decidirme un poco entre la parte clínica y la parte de investigación, pero creo que las dos, si se tienen un poco de disciplina, se pueden complementar bastante bien. Y esto fue lo que estuve haciendo. Básicamente es que me gradué hasta que culminé en mi trabajo. Me tocó decidir después si seguir estudiando el máster o seguir trabajando. Era una oportunidad que no podía rechazar en esos momentos y decidí tomar el máster. Comencé a estudiar nuevamente el año pasado. Con todo esto de la pandemia, la situación fue bastante compleja, pero decidí tomarlo. De allí estuve básicamente los últimos meses del año estudiando con horarios de otro país, donde tenía que estudiarme súper temprano a recibir clases, donde teníamos que hacer trabajos, donde teníamos que hacer trabajos, de tres horas seguidas y continuar durante todo el día. Entonces fue bastante demandante y esto me impidió seguir trabajando en la parte renal como tal. Como era una maestría que tenía un enfoque bastante de nutrición y metabolismo y decidí seguir con la parte clínica, tuve que salir del país para poder hacer las prácticas. Esas prácticas con todo esto de la pandemia parecía que no se iban a hacer, que no se iba a tocar estar en contacto con pacientes con COVID, en una situación que realmente era bastante incierta en cuestión a la parte hospitalaria. Bueno, afortunadamente pude ir a hacer mis prácticas, estar todo el periodo que era necesario para cumplir con este requisito para el máster y retornar al país. Y con la anécdota de no contagiarme en ningún momento, que creo que eso es un plus como todo. Claro, sobre todo estando tan cerca del área de la salud que te haya pasado eso. Y mira tú cómo nos cuentas tu historia y siento que a muchas personas que tal vez en su momento les ha tocado tomar la decisión de si seguir estudiando, de tener que quedarse con su trabajo, se van a sentir bastante inspiradas con tu historia. Te pregunto algo, en base a lo que tú has vivido, ¿por qué crees que es importante también como seguir incrementando nuestros conocimientos, seguir optando por diplomados, por maestrías, después de salir de la universidad? Específicamente en el área de nutrición, y quizás pase en otras áreas también, que estoy casi segura de que así es, el conocimiento no es estático. Cada rama, cada profesión va evolucionando, va desarrollando, o va creciendo en diferentes aspectos. Y la nutrición es uno de ellos. En nutrición, nada está completamente dicho aún. Hay muchísima investigación al momento que nos sigue aportando conocimientos. Lo que estaba escrito en libros hace 10 años, hace 20 años, ya no es lo que actualmente se recomienda para X patología o para abordar X paciente. En el área de nutrición, específicamente, por ejemplo, en el área renal, donde es donde he tenido más experiencia, teníamos conceptos muy obsoletos, donde todos los pacientes se tenían que trabajar, o se tenían que manejar con esta recomendación o con este tipo de indicación. Actualmente sabemos que esas recomendaciones ya no están vigentes, que no son las más apropiadas para esos pacientes. Entonces, el hecho de estar en cursos, en congresos, haciendo diplomados, de poder estudiar, siempre suma un plus a la práctica del profesional como tal. Si bien muchos colegas y muchos profesionales mencionan este hecho de que la práctica es lo que realmente te hace el profesional como tal, el hecho de seguirse actualizando, de seguir creciendo desde la parte educativa también es sumamente importante para poder complementar esa práctica clínica diaria. Entonces, a todos los colegas que me están viendo por acá, o a los futuros colegas que están en la universidad, les recomiendo que siempre que puedan, siempre que tengan disponibles un curso, un diplomado, la oportunidad de hacer una maestría, tómenlo. Es una inmersión en su conocimiento sumamente enriquecedora. Y con esa información, Cecilia, nos vamos a una pequeña pausa, pero ya retomamos el tercer bloque para seguir conversando sobre la carrera de nutrición y dietética de la UCSG. Así que no se despeguen que ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este el último bloque de su informativo Agenda Universitaria. Y ya conocíamos acerca de tu experiencia, Cecilia, y cómo fue tu historia también consiguiendo tu nuevo trabajo, cómo fue tu experiencia también haciendo tus prácticas en base a tu estudio. Y muchos chicos se han de preguntar, bueno, y si tal vez yo escojo estudiar la carrera de nutrición, ¿qué tipo de habilidades tengo que tener? ¿Qué tipo de fortalezas también tengo que tener yo como persona para poder dedicarme a esta carrera? Siempre he destacado que la nutrición es una de las carreras de las profesiones más nobles que existen. Ser nutricionista no se trata solamente de indicar un plan nutricional, de hacer un menú, de estar haciendo indicaciones de soporte nutricional o de hacer nutrición comunitaria. Ser nutricionista es ser ese profesional que está en contacto directo con el paciente, el que está en contacto directo con una persona a quien vas a escuchar, una persona que te va a comentar tus problemas, te va a comentar la situación en la que se encuentra, que influye directamente sobre su alimentación. Entonces, una de las cualidades que creo que debería tener todo nutricionista es la empatía, el poder tener esta capacidad de recibir la información que nos está brindando el paciente y de poder trabajar con el paciente sobre esa información que nos está dando o sobre ese problema que nos está presentando. Entonces, la empatía, la curiosidad, el hecho de querer seguir aprendiendo es sumamente importante también para poder desarrollarse como un buen profesional. Creo que son cualidades que son inherentes a todo buen profesional de la nutrición. ¿En qué situaciones de la vida también encontramos a los nutricionistas que muchas veces no nos damos cuenta? Y esta preguntita también va ligada un poquito acerca del campo laboral que ya nos mencionabas que tienen los chicos. ¿Qué tan amplio es el campo laboral cuando tú estudias la carrera de nutrición? Claro. El campo laboral del nutricionista depende de cómo lo vayas tomando desde que estás estudiando. Hay muchos conceptos errados respecto al nutricionista. En un principio se decía que no, el nutricionista es el que tiene que estar en la cocina del hospital o el nutricionista solamente es el que te da las dietas. El nutricionista es el que te dice qué comer o qué no comer o el nutricionista es el que te dice que el arroz engorda o que la papa engorda. Realmente el alcance del nutricionista es espectacular. El área donde se pueden desarrollar. Sí, muchos chicos, recuerdo en mi promoción, tenían mucha afinidad con la parte de nutrición deportiva, en la parte de nutrición hospitalaria como tal, y en la parte de nutrición y estética también, cuando estaba esa especialidad. Pero el campo es sumamente grande. Tiene un alcance que se puede desarrollar. Y si se tiene esta afinidad desde un principio, si tiene este deseo de desarrollarse en un área puntual, seguir estudiando y seguir investigando este tema. Cuando se tenga la oportunidad de ver una materia, por ejemplo, que está relacionada con este tema que nos gusta poder investigar más, poder hacer presentaciones al respecto, poder hacer charlas al respecto, ayuda a que se siga perfeccionando esa línea. En el campo ya de laboral como tal, hay muchas opciones ahora y puntualmente con esto de que hemos encontrado que existe este riesgo de mayor complicación por enfermedades infecciosas, por ejemplo COVID, con ciertas características de la población, por ejemplo, sobrepeso y obesidad, están generando que empresas o que instituciones pongan mucho más énfasis en la salud de sus colaboradores. Entonces, un área que está creciendo mucho es esta área de la nutrición relacionada con el campo laboral. Otra área que también se sigue desarrollando y que requiere muchísima especialización también es el área de nutrición clínica pediátrica, por ejemplo. Todo ese asesoramiento que se da a las madres que están embarazadas hasta la alimentación que debe llevar un niño en sus primeras etapas es sumamente importante y requiere que los profesionales de la nutrición se sigan especializando y sigan aprendiendo de este tema. Entonces, esas son dos áreas que siguen creciendo, áreas que son sumamente importantes. La nutrición geriátrica, por ejemplo, es un área que antes no se consideraba, que pensabas que todo nutricionista podía estar en condiciones de evaluar a todos los pacientes. Y ahora, como gremio, estamos considerando que podemos seguir especializándonos en ciertas áreas, en ciertas especialidades, por ejemplo, en la parte geriátrica, y con ello aprender mucho más, poder centrarnos mucho más en la condición del paciente, de este grupo etario como tal, y con ello poder hacer referencias o poder referir a pacientes a otros profesionales. Eso también es algo que creo que los chicos que están estudiando deberían considerarlo en un momento. Si bien, cuando tenemos todo este bombardeo de información en la carrera, recibimos información de todas las áreas, de todas las especialidades o todos los grupos etarios, cuando salimos creemos que podemos abarcarlo todo y cuando ya estamos allí nos damos cuenta que quizás nuestra inclinación, nuestro gusto por un tema en particular, nos está dejando ciertas falencias en otro tema en particular. Entonces, allí es importante que podamos formarnos sí en los que nos gusta, pero que también tengamos la parte ética y la parte profesional de poder referir a este paciente hacia otros compañeros que sabemos que se están especializando en otras áreas. Entonces, el área, como te mencionaba, la parte de geriatría, en la parte de nutrición clínica, pediátrica, en el área de nutrición deportiva, en la parte de gastroenterología, también está tomando muchísima relevancia actualmente. Está todo este hecho del manejo de situaciones, todo el hecho de la alimentación como tal, están llevando a que no solamente se presenten las típicas enfermedades que ya conocemos relacionadas con alimentación como obesidad, diabetes, obesidad y sobrepeso también, sino que ya esté abarcándose otra área o esté llegando a otras áreas como la parte gastroenterológica. Entonces, creo que es un área que también está creciendo mucho y que se pueden tomar como una parte de especialización en los estudiantes. Es una amplia gama de cosas que se pueden hacer si uno sale de graduado de la licenciatura de nutrición y dietética. Antes de finalizar, sí sería bueno que nos dejes tus recomendaciones también para aquellos que están iniciando la carrera, que están en paso a convertirse en profesionales de la nutrición. ¿Cuál sería tu recomendación para ellos? La recomendación es que aprovechen todo lo que puedan de la universidad en cuanto al conocimiento que les brindan. Desde que me gradué y hasta estos últimos años he estado en bastante contacto con la carrera, sé la calidad de docentes y profesionales que están en la carrera de nutrición y todo lo que pueden aprender de ellos, tómalo como una gran oportunidad. A veces estoy consciente de que hay materias que quizás no nos llaman mucho la atención, de que puede que no sean de nuestra afinidad, pero de todo se aprende. Y que tengan un concepto claro, la universidad sí hace su mayor esfuerzo, la carrera como tal hace su mayor esfuerzo para brindarte las herramientas que te permitan ser un buen profesional, pero la nutrición se sigue aprendiendo todos los días. Entonces, si eres estudiante, estás formándote en la carrera de nutrición, aprovecha todo lo que puedas del conocimiento que te están brindando. No te quedes solamente con lo que te dicen los libros, con lo que te dicen en las clases, sino que este hecho de poder aprender en casa, de poder seguir investigando en casa, suma muchísimo a tus habilidades profesionales en el futuro. Entonces, esta creo que es la recomendación base que daría a los chicos que se están formando. Y una muy importante también. Antes de finalizar, Cecilia, entonces tú como graduada de la UCSG, ¿recomendarías estudiar la carrera de nutrición en tu alma mater? Por supuesto, la recomendaría. Es una carrera que está estructurada de una forma bastante integral, incluye muchas áreas que nos permiten crecer como profesionales de la salud, profesionales íntegros de la salud, y que si se siguen las metodologías recomendadas, si se sigue estudiando, si se obtiene todo el provecho que nos dan estas clases, todos los recursos que tiene la universidad para formarnos, podemos obtener nuestro título con habilidades y aptitudes bastante buenas para el campo profesional. Muchísimas gracias, Cecilia, por acompañarnos hoy en la agenda universitaria. Ha sido un gusto poder compartir contigo acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor volver a la UCSG. Y con eso, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn. Quédese en la sintonía de su canal universitario. Y con eso, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión.